Y hoy lo tenemos telefónicamente porque bueno, hasta lo han convocado del exterior a Mitch para llevarlo, para que cuente por qué dijo, y si fue cierto, ese encuentro sexual con Ricky Martin. ¿Cómo te va Mitch? Buenas tardes. Hola Susana, buenas tardes y antes que nada feliz aniversario para Minuto a Minuto, que realmente lo merecen, un cariño grande para todos. Gracias querido, gracias. Vamos a subir un poquito más el retorno y si vos podés un poquito más alto hablar Mitch, así se escucha mejor. ¿Cómo no? Mitch, bueno, esta mañana nos despertamos todos con la noticia de este blanqueamiento, por llamarlo de una forma, de su vida privada de Ricky Martin, ¿no? Y vos fuiste el hombre que en Argentina hace muchos años confesaste haber tenido un encuentro sexual con él. Sí. Eso fue en el 99 en el programa de Mauro Viale, que en ese momento no estaba conduciendo Mauro Viale porque Mauro Viale estaba en Miami justamente. Y lo estaba conduciendo Guillermo Canepa, que falleció, y Antonio Carrello. A mí me convocaron especialmente para hablar acerca de una noticia que en esos años había salido en una revista, en la cual, ante la pregunta que le hicieron a Ricky Martin, si prefería hacer el amor con hombres o con mujeres, él dijo, depende. Ante esa situación me convocaron más como, yo fui más como en mi tarea de psicólogo actor, a hablar y a decir, fui con toda la intención de decir, que la sexualidad de una persona no la hace ni mejor ni peor persona, ni la hace mejor ni peor artista. A partir de ahí, yo recibí presiones de parte de gente de la producción, que en ese momento estaba a cargo del programa, para que yo fuera un poquito más allá y dijera que había tenido un encuentro sexual con él. Lo cual, el año pasado, y en varias oportunidades desmentí, porque yo no tuve un encuentro sexual con él, sino que tuve una gran amistad con él, que la forjamos en el año 91, cuando compartimos una fiesta en una casa de Bar Harbor con mucha gente del ambiente de allí, porque yo estaba trabajando para el show de Cristina, que es un programa muy popular en Miami. Y entre copas y copas hicimos una parte y pudimos hablar cada uno acerca de lo que sentí y que le pasaba. En ese momento, imagínate, Susana, el año 91, son 20 años de placa, sí. Reggie Martín era todavía el chico que salía de menudo con el pelo largo, y estuvimos charlando mucho, yo desde mi perspectiva le decía que era importante que él se sintiera y dijera las cosas como son, pero bueno, conociendo esto, los productores de ese programa, me forzaron a decir que habíamos estado juntos, solo prometiéndome trabajo a futuro y que no iba a tener una trascendencia demasiado importante. Eso me ocasionó muchos problemas, el problema de las amenazas continuas, que uno de los más grandes fue que me incendiaron mi departamento conmigo adentro, durmiendo, el 13 de enero del año 2000. Decime una cosa, te habían entablado un juicio, ¿no? No, en ningún momento Reggie Martín me establó un juicio, porque él jamás negó lo que yo había dicho. Él vino acá, y hay un montón de revistas, porque nadie se registró un archivo, en donde, muchas revistas de ese momento, donde él afirmó que con su vida hacía lo que quería, y en ningún momento negó lo que yo dije nunca. Ahora me siento, cuando recibí la noticia ayer, yo lo llamé por teléfono al celular, porque tenemos habitualmente charlas de tanto en tanto, y lo felicité apenas un minuto, porque imaginate que la prensa estaba de todo el mundo... Acosándolo, claro. Sí. Pero perdón, Mitch, Mitch, ¿vos estás diciendo que lo llamaste a Ricky Martin, a Ricky Martin que él te atendió el teléfono? Lo llamé en su celular, sí. ¿Y te atendió? Sí, por supuesto, sí, con Ricky Martin... ¿Pero cómo te va a atender si vos te colgaste en su momento, desde el lado del actor, como vos decís, diciendo que habías tenido relaciones sexuales? Y digamos, si te colgaste en esa época, me imagino lo que te vas a colgar a hoy, que hoy sale la noticia que Ricky Martin es gay. Me parece que te seguís colgando, Mitch, sinceramente. Yo no te creo que hablaste con Ricky Martin, me has hablado con Ricky Maravilla. Con Ricky Martin y vos no hablaste. Me lo bajaste de joder. Mirá si te va a atender Ricky Martin, Mitch. Fernando, te pido un poco más de respeto. Es que no te creo, no es falta de respeto. Yo no te creo que hablaste con Ricky Martin. Bueno, no me crees. Yo mañana vengo acá y digo que hablé con Bill Clinton. Bueno, la cosa es que te voy a decir, y esto lo sé porque me llamaron esta mañana, no voy a decir de dónde, para pedirme el teléfono de Mitch. Yo todavía estaba en mi casa, porque lo querían llevar a España al programa Corazón, Corazón. Tal cual. Y que no podés viajar y te voy a matar, es porque no tenés pasaporte. Bueno, pero si estás tratando de arreglar eso... Pero, fíjate vos, la proyección. O sea, esto puedo dar fe, porque me llamaron esta mañana para que yo pasara el teléfono de Mitch. Te hago una pregunta, Mitch. Yo te conozco un poco, más o menos. Creo que sos un buen tipo. Pero recién dijiste que tuviste una amistad importante con Ricky Martin, que lo aconsejabas. Vos sabés que hasta las últimas horas él no quiso hablar ni ventilar su sexualidad. ¿Por qué si tuviste una amistad con él y una llegada tan importante fuiste vos a hacerlo público? ¿Por qué lo traicionaste de esa manera? ¿Sos un traicionero? Bueno, yo no lo llamaría traición. Yo en algún momento, vuelvo a decirte que actué en el programa de Mauro Viales, bajo presiones, pero le dije lo que dije... No, dijiste que Ricky Martin es gay. No dijiste lo que dijiste. Dijiste lo que él no quería decir. Entonces te pregunto, ¿por qué esa mala actitud si vos tuviste una gran amistad como acabás de contar? Eso es lo que no me cierra. Bueno, porque me parece que a él le estaba haciendo mucho mal el seguir reprimiendo algo... Si le fue bárbaro. ¿Cómo? Si le fue bárbaro. Hizo lo que quiso, tiene una vida maravillosa, tiene dos hijos maravillosos y es feliz. Ricky no era feliz porque estaba viviendo muy presionado por el entorno de sus managers. Él mismo lo dijo. Si vos leíste la carta de él, él dijo que tuvo que superar un montón de miedos y los miedos no tienen que ver solamente con el miedo a que pierda fans porque creo que ninguno caería en la estupidez de dejar de admirarlo a él como artista. Al contrario, creo que hoy merece más admiración que nunca. El miedo era con respecto al entorno que estaba manejando su figura y que no quería de ninguna manera que su figura bajara a los ojos de muchas fans, muchos seguidores que lo tenían como un símbolo, un sex symbol. ¿Y qué pensás vos? ¿Qué crack le hizo en la cabeza para decir, tiro la toalla y digo realmente lo que siento y lo que quiero ser? Bueno, en esa charla que tuvimos hace años hablamos mucho de espiritualidad también y de metafísica y él empezó después a practicar metafísica y budismo. En este momento él es un practicante de budismo y de metafísica y creo que ahí ha hecho un problema.